Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hard Lock Vamos a continuar Estamos en el área silvestre Porque me había venido aquí a hacer incursiones A ver si conseguía encontrar un Pokémon de tipo acero Que me diese cabeza de hierro Pues he hecho incursiones, mira que he hecho incursiones Pues ni un solo Pokémon de tipo acero He encontrado un Alcremi Gigamax He encontrado 3 Gigamax 3 Gigamax, sin buscarlo, sin nada Me han salido, me han salido He ido tirando algunas estrellas de SEO Y me han salido estos Pokémon, mira Ferrosi tiene cabeza de hierro Ferrosi tiene cabeza de hierro Y me ha dado dos discos técnicos de tipo planta Es para reventarlo Es para reventarlo, de verdad Bueno, pues Alcremi Gigamax Appleton también Gigamax Y Lapras Gigamax Es que es increíble, he conseguido todos estos Gigamax Y no he conseguido ni un Pokémon Ni un Pokémon que me sirva, tío Ni un Pokémon que sea tipo acero Que me dé un disco técnico de tipo acero Para enseñárselo a Yuri Pero bueno, con esto nos vamos a quedar Con el ala de acero No es el mejor ataque, lo sé Y diréis, ¿por qué estás aquí? Pues estoy aquí Porque me he encontrado a este señor Que me da terremoto Y claro No he encontrado cabeza de hierro Ninguno me da cabeza de hierro Y de repente me he encontrado a este Que me da terremoto Y he dicho Pues trae para acá Trae para acá el terremoto Que el terremoto Estoy seguro de que alguien lo va a poder aprender Mira Bonito poder aprender el brillo mágico No me interesa el brillo mágico, tío Mirad todas las MTs que he conseguido Pues no he conseguido ninguna que me interese Aquí tenemos terremoto Puede aprenderlo Sergio Y poder aprenderlo José Ángel A ver, yo a Sergio le tengo puesto la fuerza quina Que es buen ataque Pero evidentemente es mejor el terremoto Porque tiene 5 más de potencia Y sobre todo lo más importante 5 más de precisión Si tuviese un ataque de 95-100 Quizás se lo enseñaría a José Ángel el terremoto De hecho voy a mirar Voy a mirar a José Ángel ¿Qué podría quitarle a José Ángel Para enseñarle el terremoto? Realmente es útil el terremoto para José Ángel Realmente es útil El terremoto, el tipo tierra Es eficaz contra el veneno El veneno es eficaz contra José Ángel Es eficaz contra el eléctrico Contra el eléctrico Sí que es verdad que no tenemos nada José Ángel podría ir bien Que resiste Eh, no No, se lo vamos a enseñar a Sergio Vale, que ya tenemos la fuerza quina ahí Y ya está Pues simplemente le estamos poniendo Un movimiento mejor Sin más Terremoto que es un ataque de la hostia Y porque no tengo agua tío Si no compraría otro más Pero bueno, que de momento eso queda ahí Y la cabeza de hierro como disco técnico Pues no la tengo No la tengo No sé si la voy a tener en algún momento Pero ahora mismo Yo no la tengo Vale, pues nada más Con esto vamos a ¿Puedo prender Voltio Cruel? El Voltio Cruel lo que pasa Que tiene ese retroceso Que no me gusta Tiene ese retroceso Que no me mola mucho El rayo hielo no puede prenderlo nadie Y con esto nos quedamos Vale, vamos a ir directos a A Pueblo Auriga Vamos a terminar de ver el Pueblo Aunque creo que Tampoco hay mucho más que ver Y nos vamos a ir directamente al gimnasio Gimnasio de tipo hielo ¿Qué Pokémon tiene? Mel Líder del gimnasio Tiene a Frostmoth Hielo Bicho Tiene a Taramanita de Galar Tipo hielo Tiene a Ace Q Tipo hielo Y tiene a Lapras Que Lapras es el Gigamax Agua y hielo Ese Lapras ¿Qué equipo vamos a sacar? Pues a ver Hay varios Pokémon Que están bastante claros Uno es Sergio Bastante claro Tipo fuego Además tipo roca Los dos tipos son eficaces Contra hielo Manuel con ese tipo Eléctrico Puede ser clave Contra Lapras Así que Es otro de los señalados Yuri con la cabeza de hierro Sí o sí Pero Yuri sin cabeza de hierro Realmente también Porque no tengo muchas alternativas Ya con esto tendríamos Tres Pokémon ¿Vale? Lo voy a ir colocando aquí Para que veáis más o menos Tendríamos estos tres Pokémon Yuri, Manue, Sergio Y había que añadir Un cuarto Que podría ser Obstagum Que es tipo siniestro normal Pero puede aprender A que es de tipo lucha Podría ser Podría ser Barty tipo acero Podría ser Barty tipo acero Que este sí que tiene La cabeza de hierro Es un Pokémon que utilizamos En el anterior gimnasio Tipo Ada Y que podemos utilizar En este domen Sí Realmente Realmente sí Barty puede ser ese Ese cuarto Pokémon Que se une al equipo Voy a dejar a Sam y a TX En el equipo Que son los que menos nivel tienen Y con esto yo creo Que vamos a tirar Yo creo que con esto Vamos a tirar Cuidado De no subir a ningún Pokémon A nivel 43 Que estamos ahí cerquita Vale, vamos a ver el pueblo No sé si nos queda Mucho que ver aquí La verdad El hotel este lo vimos Por aquí La peluquería Me importa poco Hay casas por aquí Vamos a ver las casas Y a ver que Si me dan algo Hola, me das algo Ha dicho algo De evolucionar a un Glali O un Frostlass El Snorrum ese Me da igual Hola ¿Qué tal? Completar la Pokédex Completar la Pokédex Está muy bien Pero está mejor Que me deis objetos Tío Ok Que me aportéis algo La verdad Si solo me dais conversación La verdad es que no me interesáis Hola No 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 Pues nada Nadie le dice nada Pues si nadie le dice nada Pues Tengo que seguir Por aquí puedo ir Por aquí abajo Creo que sí Algún objeto Algo por aquí Hay un Snorrum Objeto oculto Un Pokémon Bueno Vale Me ahorro de comprarlo Y por aquí Por este lado También podemos ir Objeto oculto Sí Bola de nieve ¿Esto para qué sirve? Aumenta el ataque del Pokémon Que le lleva Si este recibe un ataque de tipo hielo Sin duda Onda que curioso Y Un objeto Perdón Curioso Y que Podría ser útil Aquí Están los Centiscorch Y todo eso Pero yo creo que aquí no Yo creo que aquí no me dicen nada Hola Nanai Ha dicho Nanai Nanai era muy del Muy del Team School A ver Eso de hablar del trabajo Durante el almuerzo Nanai Para que se me tragante la comida El Nanai ese Lo ponían mucho Lo decían mucho Los del Team School ¿No? De De Alola Vale Hola Aquí ¿Me dais algo? Aquí creo que sí Aquí creo que sí Que me dan algo A ver Cometa Draco Creo que nadie puede aprender Cometa Draco Bueno sí A ver Pueden aprenderlo Pero ninguno del equipo No No me interesa Hola Tú no me interesas tampoco Por aquí hay algo Hola ¿Qué tal? Buenas Buenas Sí Vale Sí No No me da nada Tío No hay una MT Ni nada por aquí No hay MT Ni hay nada Si no hay MT Ni hay nada Pues Eh Aquí la hay Vale Caramba no Nadie puede aprender Cometa Draco No tengo ningún Un Pokémon tipo hielo Y no Nadie Nadie puede aprender Caramba no Bueno pues hemos visto Las Termas estas Creo que Creo que no hay nada Más que ver en el pueblo Hola ¿Qué tal? Los encuentro de los líderes No sé qué No me importa Es que me he pasado A hablar con la gente Tío Porque son cosas Que ya hemos visto Realmente Me gusta Ir a lo A lo A lo realmente útil De alguna manera Que es un Pokémon Que no puedo atrapar aquí Es exclusivo De Pokémon espada ¿Qué pasa con esto? ¿Ya ha ganado? Vale No sé He perdido ¿En serio? Toda la estrategia Que había discurrido Para derrotar a los Pokémon De tipo hielo de Mel No ha servido de nada Y eso que se basaba En una idea de mi hermano En fin Tengo esta tarjeta de liga Te vendrá bien Vale Tengo la tarjeta de liga de Mel Ya va siendo hora De decidir la alineación Definitiva de mi equipo Pokémon Pues sí Ya va siendo hora Crack Ya va siendo hora Bueno pues Mientras él se elige Nosotros Vamos a ir a por esa medalla Sexta medalla Sí Sexta medalla Me da una Luna Ball Bolifacio Muy bien Vale Que sí Que sí Muy bien Todos contentos Vale Vamos a hacer una cosa Antes de entrar Y es coger caramelos Y subir de nivel A Barty Aquí me ha dado un MT Carámalo No puede aprenderlo nadie Ya me lo imaginaba Y aquí Vale Mirad Los caramelos que he conseguido Vale 20M 4L Creo que Creo que está bien A ver Barty Vamos a darle 10 10M Vale Nivel 41 Ya está No lo voy a subir más Chirrido No No me interesa demasiado Y yo creo que así está bien Mira De hecho tiene el revestimiento metálico Que no se lo había quitado Pues No se lo voy a quitar Pues esos 4 que veis ahí Arriba Son los 4 que vamos a tener Para este Gimnasio Debería haber ido a curar Pero bueno TX tampoco lo voy a utilizar En combate Así que me da igual Vale Por eso creo que podemos ir Bienvenidos pirante ¿Vas a intentar hacer frente A la misión de este gimnasio? Pues claro Muy bien Entonces pasa lo bestuario Y ponerte el uniforme Por favor Pues venga Vamos directos Directos ya Por la misión de este gimnasio Que es la de Bueno Es que no sé si será la misma Que en Pokémon Espada Supongo que sí Toma este detectado yo Joder De esta misión Yo no me interé demasiado No voy a engañar Yo A mí me costó Me costó esta misión Y entiendo que va a costar Porque va a ser exactamente igual Pero con temática de hielo No, no me mola esto No me mola esto Me voy a caer 20 veces Deja que te explique En qué consiste la misión De ingeniería Sobocadón de Puebla Úrica La clave está En ese detectado yo Es que yo No te preocupes Que es muy fácil de usar Es prácticamente imprescindible Para la misión Ya que te revela La posición de las trampas Que hay repartidas Por el camino hacia la meta Si querés en una de ellas Volverás a la última plataforma Que hubieras alcanzado Cuando estés frente a una trampa Le aparatos empezar a emitir Una vibración Que se irá intensificando A medida que te acerques Pues adelante Venga pues adelante Me voy a caer 20 veces Ya os aviso Se me va a llevar Avanza con tranquilidad A ver si la gente Está animando Vale ¿Puedo ir por aquí? No Es por aquí Vale ¿Por ahí no? Por aquí ¿Por aquí puedo ir? Por aquí puedo ir Vale Primer Pokémon Primer Pokémon ¿Qué pongo? Podría poner Es que A ver Manuel Me va a servir Sobre todo para el Lapras Antes del Lapras No sé yo si me va a servir demasiado Vamos a ir con Yuri A ver cómo va ese ala de acero Vamos a ir con Yuri A ver cómo va ese ala de acero Pero no me convence mucho No me convence mucho El ala de acero Tío Si fuese con cabeza de hierro Seguramente me podría ver Ecer el gimnasio Solo con Yuri Pero Siendo ala de acero Mira Snow por ejemplo Estimo dicho Voy a tirar antes Ese pico taladro Que tiene ala de acero Ala de acero ¿Qué potencia tiene? Creo que tiene 70 ¿No? Sí 70 Pero es que tiene 90 de precisión Tío No me convence nada Pico taladro para ese Snow Que ha de un golpe Vale Frostmoth No caería de un golpe O al menos no creo Que cayese de un golpe Vale Solo tiene Snow Así que fácil Pero esto qué es ¿Cómo es posible que haya perdido? Anda y que te dé morcilla Joder Se ha cabreado Se ha cabreado Este A ver Por aquí puedo ir Derecha Puedo ir Puedo ir No Izquierda No Por aquí Por aquí Vale Por aquí Sí Vale Y puedo ir por aquí Vale Hemos avanzado a la primera zona Bien La primera zona no me he caído No sé si hay dos o tres zonas Pero La siguiente va a ser más complicada Seguro Muy bien Contra los nervios Sí Eso intentaré Vale Hay tres zonas Recuerdo una más aparte de esta A ver Por delante Pues para delante Vale Por aquí no Por aquí Por aquí no Volteo Y llegamos Vale Eh Joder no me ves tío Estoy delante Voy a congelar Y hacer pedazos a ti Y a tus Pokémon Ya lo veremos Crack Entrega la hora de gimnasio Mamen te desafía Con un Cloister 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 Aquí se vendría bien Manuel Vale No pasa nada Presión de Yuri Presión de Yuri Y A cero de Yuri A cero Creo que Es que no tío Es que no Es que no Es que no Es que no tío Es que no Es que no tío A cero no Es neutro además A los hielo agua Rompe colaza ¿Qué hace con esto? Se baja la defensa creo ¿no? Pero se sube ¿qué? Se baja la defensa Y defensa especial Se sube ataque Y ataque especial Entiendo Se sube mucho Y la velocidad también Joder Espérate Que vayamos a tener ahora Un problema con este Cloister Vamos con Manuel En cuanto pensé Que un hielo agua Tengo que sacar a Manuel No puedo No puedo arriesgar Con ningún otro Rompecorazo otra vez Vale Va a ser más rápido que yo Seguro Porque se ha subido Muchísimo la velocidad Y muchísimo el ataque Muchísimo el ataque especial Y vamos a ver Que me hace Y vamos a ver Que me hace Chispazo Si golpeo Lo mato Vale Ya está Ya está Tío Si quieres hacer Solo rompecoraza Solo rompecoraza Pero Pero si no puedes hacer Ese ataque indefinidamente Porque tienes la defensa Ahora mismo muy baja Y de un chispazo Se mató a cuatro Cloister ¿Sabes? Con esa defensa Vale Super eficaz Y Cloister fuera Menos mal Porque si llega a hacer Algún ataque Tenía el ataque físico Y el especial Subido cuatro veces Nos habría complicado Bastante Vale Yo ni sube al 42 Espero que no suba al 43 Espero Más vale que no suba al 43 Vale Vamos a cambiar de Pokémon ¿Qué podríamos poner en las primeras? ¿Barty no puede aprender la ida y vuelta? A ver No creo Estoy para cero Pero No sé Por comprobarlo No perdemos nada Y la ida y vuelta Pues sí puedo aprenderla Vas a aprender la ida y vuelta A Barty No es un poco con rápido Pero bueno Nos puede servir A ver Va a ir al día del pago Que el día del pago Tiene la gracia Que es el ataque de Miao Pero creo que no es un ataque útil Vale La ida y vuelta Para Barty Puede estar bien Porque lo voy a poner de primeras Y así si tenemos algún problema Podemos intentar evitarlo Vale Por aquí puedo ir La verdad es que no lo tengo en claro Por aquí adelante Entiendo que no voy a poder ir No Por ahí adelante no voy a poder ir Por aquí parece que tampoco Mira Cáete tío Cáete porque no sé por dónde tengo que ir ¿Cómo llego yo hasta ahí? Por aquí no puedo Por aquí no puedo Voy a ir Voy a ir para que Para saber ya que por ahí no puedo ir Vale ¿Por aquí de frente qué? Tampoco Ah, espérate Por aquí de frente no Pero por aquí sí Vale Yo no había venido por ahí Por eso Eh, venga ¿Me ves desde ahí? ¿No? ¿Hola? ¿Estás ciego? Joder Hola aspirante No estás pensando en enfrentarte a Mel Es la idea Es la idea Después de caerme 20 veces Pero sí, es la idea Vale He entrenado los gimnasios Rayante desafía Saca Bearty A ver Bearty tipo hielo Vamos bien con Bearty Oye pues Bearty al final Ahora no me parece que se ha hecho un juego Con el equipo pero Importante en el gimnasio tipo hielo Y aquí Aquí os digo yo que va a ser importante Con ese cabeza de hierro Que es potentísimo tío Fuere Bearty De un golpe One hit KO Perfecto Vale Manuel sube el 41 Sergio sube el 42 Y Sergio no puede subir más Tampoco Yuri No sé cuántos más combates quedan Pero sé que queda otra zona Sé que queda otra zona Eh, vale Vamos por aquí ¿No? No, por aquí no Pues ya sabemos por dónde es Porque no queda más camino Es por aquí Pero queda un poco Hay que dar la vuelta ¿Me vas a hacer dar la vuelta? Sí, me vas a hacer dar la vuelta Mira, voy a dejar de pensármelo, ¿vale? Porque creo que voy a tardar más tiempo En pensarme por dónde tengo que pasar Que pasando tirándome Que hacer esto que estoy haciendo ahora mismo Creo que tardo menos haciendo esto Que de otra forma Ahí, por ejemplo, he visto muy claro Que me iba a chocar Y he bordelado un poco Es complicada esta mierda, eh Esta mierda Esta mierda no es fácil, eh De hecho, diría que la misión de gimnasio Va a ser difícil, eh Ah Que ahora esta zona es Siempre una mierda Ah, vale Aquí lo que hay es niebla, ¿no? Y la otra vez entiendo que era una tormenta de arena, ¿no? Quizás Vale, he llegado a una plataforma Y esto es otra plataforma Y diría que aquí hay un combate Vale, aquí está Efectivamente hay un combate Igual el combatir ahora se quita un poco la niebla No sé No, pero es que no recuerdo Entrarlo de gimnasio nino te desafía Saca a Avaluf Tipo de hielo puro también Los hielos puro no son un problema Los hielos agua Sí que son más problemáticos Pero los hielos puro no Cabeza de hierro Cabeza de hierro parece a Avaluf Avaluf sí que puede ser que aguante Esto sí era más normal Triturar, vamos a ver lo que nos quita ese triturar Vale, más o menos aguantamos bien Y Barty de nuevo con una cabeza de hierro Va a reventar a ese Avaluf Bien Otro combate más Que ganamos Y diría que queda un último combate Vale, ahí está Subiendo experiencia Y todos contentos Avanzo con la misma confianza que tienes en tus Pokémon Vale, gracias Este no me ha dicho que me den morcilla Se agradece el detalle Por cierto, se sigue sin ver una mierda Vale, me acabo de comer eso No pasa nada Bueno, no pasa nada o sí pasa ¿Puedo ir por aquí arriba? Sí, puedo ir aquí arriba Sin prisa pero sin pausa Vale, me he comido ahí un boquete Vale, si me veis que me callo demasiado Y eso es que estoy concentrado Intentando no caerme Vale, puedo ir por aquí Vale Estoy intentando hacerlo legal Vale Vale Bueno, da igual He llegado a esa plataforma Ya estamos aquí Si no es derecha Es izquierda Y efectivamente Era por aquí Así que con esto Completamos este Esta misión de gimnasio Me parece la misión de gimnasio Más difícil La de este gimnasio Con estos hoyos Y todo eso La verdad es que lo veo bastante Molesto Para que negarlo Bien, pues Hemos completado la misión Y estamos listos Para enfrentarnos a Mel Leader de tipo hielo Creo que Creo que tenemos un buen equipo Creo que Yuri está mal Pero no es culpa de Yuri Veo más problema De no haber encontrado El disco técnico de cabeza de hierro Que otra cosa, ¿no? Yuri con cabeza de hierro Sería mucho mejor Pokémon De lo que es Ahora con ese ala de acero Vamos a ir a curar Vamos a curar Si quiero volver a recepción Quiero ir a curar Entiendo Ven cuando estés preparado Sí, sí Solo voy a ir a curar Y vuelvo Es tan simple como eso Crack Vale, vamos a curar Rápidamente Y yo creo que vamos a abrir Con Yuri Sé que no tengo mucha confianza en él Pero el primer Pokémon Es Frozmo Tipo bicho Y por ahí podemos tirar bien Con Yuri Contra tipo bicho Podemos tirar bien con Yuri Y ya después cambiaremos A Barty seguramente Porque Barty me está dando Bastante seguridad Aunque también tenemos a Sergio También es otra posibilidad No sé Ahora veremos Ahora veremos Cuando llegue el momento A ver Tiene El equipo Frozmo Darmaitan de Galar AceQ Y Latras El Darmaitan de Galar Es probable que tenga algo De tipo De tipo lucha A mí me encaja perfectamente Que Darmaitan de Galar Tenga demolición Pero claro Demolición es peligroso Contra Sergio Tipo Roca Y contra Barty Tipo acero Al final tampoco Tampoco me he solucionado mucho eso Después de AceQ Es un Pokémon bastante raro La verdad No sé En fin Vamos al Vamos para adelante Vamos para adelante Y a ver Bueno, espérate El hielo bicho Es débil por cuatro El fuego, tío ¿Por qué no había pensado yo en esto? No había caído En ningún momento Y era débil por cuatro Al fuego El El Frozmo La verdad es que no ha caído En ningún momento Igualmente Frozmo Me da a mí Que va a ser un Pokémon Más rápido que Sergio Así que igual nos conviene Sacar a Yuri Porque Yuri Creo que no va a ser útil Contra el resto Sí Vale Sergio es eficaz Es por cuatro Al Al Frozmo Pero voy a ir con Yuri Porque no veo a Yuri útil Contra los demás Sinceramente Teniendo a Barty con cabeza de hierro Y a Y a Sergio con calcinación Incluso con poder pasado No veo la La utilidad Aunque claro Otra opción es sacar a Sergio Y meterle las trampas rocas Que es un tipo hielo Les va a afectar bastante Esas trampas rocas Venga Vamos a tirarle a Sergio Bueno Yuri No sé si tendrás importancia En el combate Creo que no Pero Pero ahí vamos Pero ahí vamos A ver que nos ofrece Mel Hola ¿Qué tal? Hola Yo soy Mel Como ya te habrás imaginado Mi equipo se compone De Pokémon de tipo hielo ¿No te duele todo el cuerpo De tanto caerte? Ni se te ocurra pensar Que te lo voy a poner fácil Solo porque estás un poco magullado Bueno empezamos Congenaré tus Pokémon Para que queden a mi merced Y después Ya verás Aferrarse a mí No es un moco de pago Bueno sí 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 A ver que tú digas O sea la verdad es que un poco Un poco Esto mierda Debería estar el personaje Porque Me he caído 20 veces Vale vamos contra Mel Vale líder De gimnasio Mel Primera vez que me enfrento A esta líder Y vamos a sacar a Frostmoth Vale Tramparrocas Tramparrocas y Y tramparrocas Podemos hacer Dinamax No voy a hacerlo aún Y Sin más Tramparrocas Frostmoth es más rápido Me lo imaginaba Danza Pluma ¿Me baja la velocidad? ¿Puede ser? ¿Puede ser verdad? No me baja el ataque Me disminuye mucho el ataque Ataque físico hablamos El poder pasado Lo revienta El poder pasado También es por 4 Poder pasado es por 4 Podría haber hecho Calcinación Pero da igual Poder pasado Granizo Esto sí que no me gusta El granizo son 4 turnos 5 Son 5 turnos Si no me equivoco Igual deberíamos intentar esperar Claro, no puedo esperar Si he matado al Frostmoth De un golpe Ya TX suba el 40 Va a evolucionar después El combate Granizo golpea a Sergio A ver Tenemos los restos Igual conviene mantener a Sergio Sí, vamos a mantener a Sergio Vamos a mantener a Sergio Porque Los restos va a hacer Que el granizo no me afecte El granizo se va a contrarrestar Con los restos Así que seguimos con Sergio Es lo mejor Es lo mejor Vale, Darmanitan Darmanitan, Darmanitan La ventisca Cuando hay granizo Creo que Creo que golpea siempre Diría que sí Igualmente este Darmanitan Yo diría que ese es físico Como el normal, ¿no? No lo sé, no lo sé Tipo yo lo puro Podríamos tirar de calcinación Por si acaso tiene una valla Sí, venga Vamos a tirar de calcinación Por si tuviese una valla Me hace mofa Pues vale Pues vale Pues hazme mofa Calcinación Calcinación Y Darmanitan Que va a aguantar Por muy poquito Por muy, muy poquito Vale, pues Darmanitan Que está afuera Darmanitan está afuera Modo Daruma Vale Esto del modo Daruma La verdad es que no tengo ni idea De lo que es Sé que Darmanitan Tiene esta habilidad Pero no sé para qué sirve Tuzos No me debería quitar Nada Me ha quitado Me ha quitado Y me ha hecho retroceder Ojito Ojito a eso No me voy a retroceder otra vez Tuzos de nuevo No me toquen los huevos No me toquen los huevos Darmanitan Tuzos que golpea No muy eficaz No me hace retroceder Y la calcinación Que revienta ese Darmanitan Que se había quedado en rojo Ya podría haber muerto La verdad Quedan dos Quedan dos, eh Vamos bien Muy bien Barty suba el 42 Quiero aprender cuchillada ¿Qué tienes? Sí, venga Le voy a quitar Agarra metal Sí Sí, agarra metal Teniendo la cabeza de hierro La verdad que no Vale Granizo golpea Me recupero con los restos Y estamos Un poco más de la mitad de la vida Tenemos un poco más De la mitad de la vida Con Sergio ¿Y qué me saca? Me saca Disquivo Tipo hielo puro No sé qué habilidad Tiene este Pokémon No sé No sé qué Qué tiene de especial Este Pokémon Con algo especial Tiene que tener No sé el qué La robusta coraza Que la protege Y bloquea los golpes críticos Barty Barty está protegido De golpes críticos Igual interesa No, por cierto Todavía está el granizo Tío Es que mientras esté granizo Creo que es mejor Sergio Vale E-Q El pingüino este Con un bloque de hielo En la cabeza Golpea las trampas rocas Golpea bastante Creo que ha sido Muy buena idea Y a ver Había pensado en hacer Dinamax Pero claro Creo que el Dinamax Me renta Con Con Manuel Para ese lapras Gigamax Calcinación Vamos con calcinación Vamos a ver más rápidos A ver si lleva alguna valla O algo y se la quemamos Estaría muy bien Vale, no lo vamos a matar De otro golpe cae Viento y hielo No me quita nada el viento y hielo Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho El combate es nuestro Deja de granizar además Así que perfecto Porque ahora vamos a recuperar Más salud todavía Y el combate está hecho No sé si va a curar No creo que cure Si no ha curado El Dharma Titan en rojo No va a curar El E-Q Este ahora en amarillo Granizo Bueno, eso me molesta Pero Tampoco hay que preocuparse Demasiado No hay que preocuparse Demasiado Calcinación Y E-6 Q fuera Solo queda Lapras Estamos a punto de conseguir Otra medalla Sin perder vidas Tío Llevamos 6 medallas Bueno no Llevaríamos 6 medallas Si vencemos a ese Lapras Sin perder vidas ¿Eh? Sang quiere aprender Triturar Creo que lo voy a quitar Esto de los críticos Tío Porque este Pokémon Tira muy poca defensa Lo voy a quitar a Guzar Pero este Pokémon Tira muy poca defensa Tío Es complicado Al final Que aguante un golpe Que pueda aguantarlo Pero Igual renta más una Danza Lluvia Más a largo plazo No más No sé Creo que renta más La Danza Lluvia Que la Guzar Lapras Y el Tintura Es muy buen ataque Mejor que Mordisco Vale Vamos a sacar a Lapras Sabíamos que tenía Lapras Lapras Gigamax Vamos con Manue Nuestro Manue Que tiene 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 el chispazo Tiene el Diamax Que vamos a hacer Y vamos a ver Solo has visto la punta del iceberg Lo mejor está por llegar Si seguro Seguro que si Mel Seguro Todos nos creemos eso Lapras Nivel 42 Que lleva un buen golpe De las trampas rocas Y que se va a llevar Aquí una maxi tormenta Que además Que hace Crea un campo eléctrico Durante 5 turnos Venga pues crea el campo eléctrico No sé por qué sirve El campo eléctrico Pero créalo Tú créalo Tú créalo Manue Claro que sí Vamos a por ello Manue Dinamax Contra Lapras Gigamax Combate Final Dentro de Este combate Por la medalla Por la sexta medalla Con un Manue Que no puede caer Ni de coña Ni de coña No me jodas No me jodas Lapras Además yo creo que somos más rápidos Yo creo que somos más rápidos Y no descartaría Que lo matasemos con un golpe Vamos Gigamax Híjate Y no sé Que ha dicho Algo más Vale Viene Lapras Ojito que viene Lapras Viene Lapras Gigamax Lapras Gigamax Mola Mola tío Vale Veis como que se Como que se estrecha bastante ¿No? El cuello del Lapras Es Es curioso Cuanto menos Max y Tormento Atacamos nosotros primeros Y Lapras Que va a aguantar Y Lapras Que va a aguantar ¿Qué me haces? Muy atentos a lo que me hace Creamos el campo eléctrico No sé para qué sirve El movimiento estrella De mi compañero Te dejará de lado Literalmente ¿Qué va a hacer? Gigamelodía Vale, vale Ha golpeado Pero hemos aguantado bien ¿Qué efecto tiene esto? Vela Aurora Ha aumentado Ha aumentado creo La resistencia Ataques físicos y especiales Con lo que le queda de vida Me da igual lo que aumentes Max y Tormenta Somos rápidos Y Manuel que va a golpear Y va a reventar a ese Lapras Y con esto Vamos a conseguir Una medalla de gimnasio más Seis medallas Seis medallas de gimnasio Y todavía con nueve vidas La verdad es que el juego Bueno es el más difícil Tengo que decirlo Poco un escudo Poco un espada Galar en general No es la región más difícil Ni mucho menos Sergio sube a nivel 43 Y conseguimos una Medalla más Y todos contentos Y todos contentos Ahí está Manuel a tope Y Mel que se queda aquí flipando Tan confiado que estaba yo En hacerme con la victoria Al final he caído derrotada Si de hecho es que no me has Debilitado ni siquiera un Pokémon Y por fin Tenemos aquí a TX A nuestra bonita de Galar Que va a evolucionar Rápida Psíquicoada Vamos a tener aquí Vamos a tener ahora De verdad 6 Pokémon Porque antes teníamos 6 Pero utilizaba 5 Ahora este Pokémon Ya se puede utilizar Por supuesto Rápidas de Galar Que esto ya es otra cosa Rápidas de Galar Ya es otra cosa Vale, que nivel Nivel de rápidas 40 evidentemente Quería ver otras Ataques o Estadísticas sobre todo Psíquicoada Forma de Galar Es un Pokémon orgulloso Y Gallardo Otraviosa a bosques Sin esfuerzo Concentrando sus poderes psíquicos En el pelaje de las patas Pues ahí está Este bonita de Galar Que mola bastante Que quiere aprender Psicocorte Quiere aprender Psicocorte Físico Ataca al objetivo Con cuchillas formadas Por energía psíquica Suele ser crítico Psicocorte Se lo vamos a enseñar ya Porque este Pokémon Veis que tiene más ataque físico Que especial Es un Pokémon rápido Con buen ataque especial No tiene malas defensas Para nada Está bastante bien Habilidad Velo pastel Ahora veremos qué es eso Pero bien Ya aprende Psicocorte Un ataque Psíquico Físico Y faltaría Un ataque Tipo Ataca físico Quizá una Carantoña O algo así No lo hace nada mal Siento una enorme Rabia por haber perdido Pero también una gran Alegría por haber encontrado Alguien tan joven Con tanto talento La brillante Reluciante Medalla Hielo Es toda tuya Pues ahí que nos vamos A llevar esa sexta Medalla Medalla de tipo Hielo Medalla que Que nos deja ya Ya lo veis ahí El medallón Esa casi lleno ya Solo nos quedan dos Tipo Siniestro La de Pueblo Crampón Y Tipo Dragón La de Ciudad Artejo No dejo de imaginarme A mi hijo Enfrentándose a ti Si te conviertes en campeón Si eso ocurriese Dale una buena paliza De mi parte Su hijo El hijo de Mel ¿Quién es el hijo de Mel? ¿Me da una MT? Viento Hielo No tenemos poco Con el tipo Hielo Así que esto no me sirve de nada ¿Quién es el hijo de Mel, tío? No tengo No tengo ni idea Pero es que no tengo ni idea De quién es el hijo de Mel Adiós Nauru Ahora soy fan de ese entrenador Uf Ese entrenador No seré No seré yo Tiene la pinta de que sí Hola Sonia Ya sabía que aparecías aquí ¿Qué tal? Has estado genial en ese combate Cada líder es más fuerte que el anterior ¿Eh? No se hable ganas Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante muy bueno por aquí Se llama Sador el Atracón Podemos ir a celebrar tu victoria De paso me gustaría Tratar cierto asunto contigo Vale pues Con eso Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Vamos a hacer el cambio aquí en el equipo Barty que Bueno Barty es un Pokémon que Que puede servir Puede servir Oye Para determinados momentos Pues es un Pokémon que puede servir Y mientras pues Pues está ahí en el PC Y ahora TX Que es un nuevo Pokémon en el equipo Es un nuevo Pokémon en el equipo Lo podemos describir así Porque Realmente hasta este momento No lo habíamos utilizado Y ahora Ahora espero que sea Que se convierta en un Pokémon clave ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedes aprender? No tengo cara antoña ¿No? No tengo la cara antoña Ni nada de eso Puedo aprender Volteo Cruel Puedo aprender Taladradora Puedo aprender Brillo Mágico A ver ¿Qué tiene de tipo Hada? No sé qué tiene Pero si este ataque es mejor Se lo voy a enseñar Tiene bien todo Federico Bueno A ver si este ataque es especial No es físico Pero mientras aprende uno físico Pues este es mejor que el que tiene ¿Qué más te Te podemos enseñar por aquí? Creo que no hay Sinceramente creo que no hay mucho más Estoy mirando Estoy mirando tipo Hada Tipo Hada Aquí hay uno Encanto No Pues yo creo que así Yo creo que así se va a quedar este Este Rápidas Que bueno pues Poco a poco En algún momento Aprender algún ataque potente Y será cuando sea Un Pokémon clave En el equipo Nada más Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós